Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 36 de nuestra serie Immortals Fenyx Rising Antes de nada, chicos, perdón por la tremenda liada del episodio anterior donde no se grabó el sonido Como me reí doblando los per... me acabo de tomar una poción sin querer, me cachis en todo Básicamente no se grabó el sonido y me veis a mi cuando cada vez que habla un personaje diciendo... poniendo así voceas, no voces graciosas Porque a mi se me da bien poner voces sexys, pero no era el caso Bueno, pues chicos, hoy continuamos con la escalada a este monte de los dioses, a ver si nos encontramos a Tifon en la cima Y lo dejamos justamente por esta zona, recordaros que si es la primera vez que veis este juego, dadle una oportunidad porque es una auténtica pasada Y de verdad, echadle un vistazo al primer episodio y si os gusta pues podéis continuar con la serie y si no, pues no, no, y ya está No hay más misterio, así que chicos vamos a continuar justo donde lo dejamos presionando aquella palanca que hay allí al fondo Que justo he visto ese bloque así, porque antes de empezar a grabar estaba haciendo unas cosillas, vale Y mientras estaban haciendo esas cosillas me he puesto a dar vueltas, unas poquitas por aquí, que no me he movido Y he visto que el bloque estaba ahí, y ahora en teoría, correcto, veis, ya está, estamos dentro Vale, aquí era donde había que llegar, mi pregunta ahora es, ehm, ah mira puedo abrir la puerta, verdad Correcto, porque necesito este bloque, que lo acabo de ver Para activar esto vuelvo a necesitar un bloquecito y yo me tengo que colocar justamente aquí ¿Verdad? Sí, Xerox, verdad Vale, estoy desbloqueando ahí algo, ah, vale Tengo que tirar, no, no tengo muy claro que tengo que hacer Igual hay más de un bloque Y tengo que buscarlo A ver Igual desde aquí Mira aquí hay un bloque chicos Toma Dios Soy un genio Increíble, vale Y ahora sí, ahora me coloco aquí Este probablemente sea uno de los últimos puzles antes de enfrentarnos a Tifón Bueno, aparte de la cámara, ¿no? De Tifón, no te creo No te creo, donde lo tengamos que matar Que seguramente hay unos puzles tremendos Vale, hace falta otro cubo Que no tengo ni idea de dónde puede estar Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto es un croissant? ¿O es un niño negro? Es un croissant, ¿no? Como, no sé lo que es Pero es como un cacahuete Pero si os fijáis parece un bebé negro Que no tengo nada en encontrar los bebés negros Es que parece un bebé negro Vamos a subir, a ver qué más hay por aquí Porque si no, igual tenemos que salir Correcto, yo creo que sí Que vamos a tener que salir Y vamos a tener que buscar algo más Vale, porque por aquí no parece que haya así ningún... ¡Oh! 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 ¡Qué traviesillos los del juego! Mira que le gusta Quítate Bájate de la pared, Fenix Eres tonto de pegar en casa De verdad, te digo, eh A veces me lo pienso ¿Pero qué haces, caralbo? De verdad, chicos Que no hace lo que le digo Vale Y aquí tenemos otro bloque Increíble Si es que somos unos cracks De verdad Si es que soy una bestia para los puzles Ven para acá Quiero contestar a dos de vuestros comentarios Que me llamaron la atención Una de ellos es el de Sudaki Y otra es el de Anji Ahí está Todo para adentro Así que si no lo contesto ahora Lo diré cuando vaya a dar los saludos del día Vale Esto es un bebé negro hecho con madera Aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cogerlo? ¿Y a dónde tengo que llevar el bebé? Parece un bebé, ¿no? Es como un cacahuete también ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Lo tengo que poner en la mano Donde estaba el primer bloque Seguramente Seguro El primer bloque estaba en la mano De este men Que estaba como agarrando algo Ya veréis, ya veréis, ya veréis ¡Lo sabía! Era un bebé de estatua Y ahora, chicos Se han iluminado todo esto Para que yo pueda pasar Sin pasar frío Sí, señor Vale, pues me voy a callar Mientras hablan los dioses Ahora os voy a decir el porqué El máster Deja que te corrija Los condené a una vida eterna conmigo ¿Qué es peor? Hades te quiere mucho Sí, me dio dos ánforas de vino Para llevármelas a casa ¿Eso es amor? Ahí estamos Vale, ya se han callado ¿Por qué me digo que me voy a callar Cuando hablan los dioses? Por el comentario de la señorita Sudaki ¿Sabes? Que dice A ver, que no lo quiero leer entero Vale Eh, me dice Un segundito Tengo entendido que el dios este Que hacía las armaduras Creo que es Hefesto Vale Uy, párate Me voy a meter al calentito A contaros esto Eh, era mortal Y se fue ganando el respeto De los dioses ¿Vale? Y que no lo tenía muy claro Porque como alguien hablaba siempre Siempre hablaba Mientras hablaban los dioses Pues No se enteró bien ¿Vale? Entonces ahora Cada vez que hablen Me voy a callar la boca un rato Pero no Yo creo que no O sea, Hefesto Si no tengo Malentendido Era hijo de Zeus ¿Sabes? Que lo trataba mal Según ha contado la historia Yo ya tampoco sé mucho de los dioses Así que tampoco puedo Puedo decir mucho Ojo He llegado arriba del todo Pero no hay fuego Ah, sí, sí Sí que hay fuego Estupendo Estamos ya muy arriba, eh, chicos Qué ganas Qué ganas de ver Lo que hay arriba del todo Que probablemente no esté Tifo Ni estés nadie, ¿no? Pero yo qué sé Yo qué quieres que te diga Pero a mí me llama la atención Vamos a ver qué es esto Ahí está hablando Toma Hemos fallado el desafío Había que subir aquí En un tiempo récord Pero bueno, a mí me da igual Vamos para el fondo Venga ya, hombre Me han hecho volver a bajar Me quieres dejar girar la cámara Que no veo tres pingos Me obligan a mirar para allá Yo seguía andando, eh Mientras tanto Cambiando las direcciones del joystick Que van con... Van con... Van con... ¿Qué me he pasado hoy? Es que disculpad, chicos Estoy grabando esto muy temprano Y... Bueno, muy temprano No, no Lo que es que me he despertado tarde Y estoy tonto O sea, estoy medio tonto Literalmente Ya me callo Dios es un heredillo Que no les interesa vuestra vida Eso es grave Lo siento No te preocupes Te perdono Vale, lo que iba diciendo Que no se callen Que tengo muchas ganas De contarme vuestra Mi vida Ayer me acosté como a las 10 10, 9 y media Ya estaba cenadito Y en la cama Que es más Puse un tweet Porque no hubo directo ¿Sabes? Y... Y hoy me he despertado Son ahora mismo las 12 y 42 Y me he despertado hace media hora ¿Por qué no veo nada? Aquí está O sea, para que os hagáis la idea De lo que he descansado hoy He recuperado todo el sueño Acumulado que tenía ¿A dónde tengo que ir? Ah, por aquí Tengo que iluminar eso antes ¿Verdad? Ahí está Genial Y a escalar se ha dicho O sea, y entonces estoy un poquito Como... Como tonto O sea, como... Que no es nada nuevo eso Tampoco, ¿no? Pero... Ya por avisaros Uy, uy, uy Me caigo De verdad ¿Qué ángulo más malo Le han puesto a esto? Vale ¡Qué alto! ¡Qué alto estamos, chicos! ¡Qué alto estamos! ¡Qué ganas! De verdad Tengo un hype Por subir al alto de la montaña Seguramente haya una animación Con Ligiron Venga Tifón Mande a mi hermano A tomar por saco Tenga que ir a buscarlo Y luego me enfrente Se dé cuenta él De que él no era el de la profecía Vale Y ahí tenga que intervenir yo Y diga Claro, porque era yo Mamá huevo ¿Sabes? Y ahí ya lo salvo Nos peleamos con todos Y fin de la historia Que por cierto, chicos ¿Os podéis creer? Hace nada que sacaron el DLC De los dioses del oeste Y justo hoy Al entrar al juego Que no sé si lo habréis visto ya Me ha salido que hay un nuevo DLC Y ese sí que me han entrado ganas De jugarlo, la verdad De los dioses perdidos O algo así se llamaba Y se parecía muchísimo a Fenix Así que puede ser Que una vez acabemos la historia Nos pongamos con los DLCs A jugarlos aquí O bueno, igualmente En el último episodio Probablemente ya Haga una encuesta ¿Vale? De si queréis que continuemos Con Immortals O si queréis que haga Por algún lado Otra votación Bueno, bueno Párate Bueno Que me ha venido Se ha hecho DP Este Tiene los trucos activados Toma Leñazo para ti muchacho Si, ahí Todos los que tenéis escudo Pegaros a mí Que voy a dar una paliza Que vais a flipar Venid, venid Toma A lo de los escudos Bueno, párate ¿Hay un tío con lanzallamas? Os prometo que Mientras estaba en el aire Me creía que había lanzallamas ¿Eh? Ahí está Este es el que quiero reventar Lo de los escudos Me matan Así que aprovecho Y los reviento Los primeritos Vale Este fuera Voy a por ti, crack Ahí estamos GG Vale Aquí tenemos otro puzzle Pero no es obligatorio Que la última vez lo completé Pensando que era obligatorio Pero no No era el caso Vale Así que vamos a pasar un poquito de él No sé por qué estoy rompiendo esto La verdad Pero claro Tampoco tengo Ah, mira Bueno, es que es fácil de completar ¿No? Sí, creo que sí Creo que básicamente Las perlitas estas Van a estar A la simple vista No creo que haya que hacer puzzle Ni nada Vamos a coger todo Todas las frutitas Que eso sí que me sirve Vale Y vamos a echar un vistazo rápido Si las perlas son muy complicadas Me voy Si son facilitas Me quedo Si hay algún puzzle Me voy Y esto es un puzzle ¿Verdad? Tampoco veo muy bien A ver Vale, sí Esto es un puzzle Pero parece bastante sencillo La verdad ¿Veis? Aquí hay otra perla Vale Pero tengo una Vale Cuando me meto aquí Tengo que meter una perla Una flecha ¿No? ¿Qué tengo que hacer aquí? Creo que tengo No entiendo Vale Pues creo que me voy a ir Si no la comprendo Mejor me voy La verdad No me voy a poner yo A perder el tiempo Aquí hay otra gema Pero como veis No la puedo sacar Porque está todo Absolutamente todo bloqueado Y ahí no hay nada Ah, sí Sí que hay Sí que hay Chicos Ya está Esto es facilísimo O sea Simplemente hay que coger esto Tirarlo ahí dentro Se activará esto seguramente Correcto Y ahora sube una puerta Que había por atrás Nos cae otra perla Y ya puedo pulsar este botón Y de bloqueo las tres A la vez Ya sabéis Súper sencillo He hecho bien en hacerlo Porque los materiales De mejora de armaduras Nos vienen de perlas Nunca mejor dicho Perdón Perdón por el chiste malo Pero como son perlas Bueno Ya lo habéis pillado Ya está Aunque nos faltan cuatro Y solo he sacado tres Eso quiere decir Que hay otra por aquí A simple vista La vamos a buscar ahora En cero coma Ahí está Voy a aprovechar también Chicos Mientras coloco las perlas En su sitio Bueno Párate tú Que soy mongolo Para saludar A Nachete Sudaki Angie Y Ángel Roa Que sois Pues los que habéis puesto En los comentarios En el episodio anterior Muchas muchas gracias Creo que se me ha caído Una piedra Colina abajo Esperemos que no Como se me haya caído Una piedra Me voy olvidando De completar el puzzle Porque no voy a ir A buscarla A ver Y está aquí Ahí está No se me ha caído Una piedra Rodando hacia aquí Chicos No te creo Es azul No Eso es una seta Menos mal Menos mal Si me llega a caer Y está aquí La perla Segurísimo Tiene que estar aquí Esto de aquí Me va a dar una perla Pues no Me va a dar dos Aquí está la perla Seguro Seguro Hombre Por supuesto Atentos Míralo Si es que yo lo sabía Vale La tiramos hacia allí No te caigas Y la colocamos Vale Sencillito este puzzle Está puesta Justamente en este hueco Puzzle completado Un oso Toma ya Monedas de garante Que nos vienen de perlas También Ay los boquillos Ojo 19 monedas tengo Tremendo Pues continuamos Avanzando Dice Cualquiera que se acuesta Conmigo Acaba siendo infeliz Tengo que venir Por aquí ¿Verdad? Tampoco me quiero Tirar un triple Y darme la vuelta O ir para atrás O O hacer algo en vano Que no me sobra el tiempo Vale Llegamos corriendo Allí al fondo Y GG Chicos Ya estamos Donde queríamos estar Creo que sigue siendo Por aquí Vamos a hacer un pelín De trampas Vamos a ver Que hay aquí arriba No es por aquí Claramente Pero Pero ya que estamos Cotillamos un poco Hola Que bonito ¿Y esto que es? Zona de la misión Ojo que Que tramposo que soy Mira Allí arriba Hay un cofre Vale Necesito Algún lugar Que me caliente Aquí ¿Verdad? Aquí no me da el sol Necesito recuperar energía Chicos Para poder Para poder Subir ahí arriba Y coger Y coger todo Es que esto está Está el agua estalada Bueno Saltar puedo saltar Realmente para hacer un doblez A ver Me tomo una poción Vamos Que travieso que soy Gastamos una poción Por Por armadura E incluso Materiales de pociones Así que perfecto Ahí está Nuevo aspecto Sudario de tiburón Abatido Estupendo chicos Vale Y ahora si Continuamos por el camino Por el que diríamos De haber continuado Me mato Me mato Uh Me han metido la animación Justo cuando me iba a matar Bueno Estos bichos Los reviento Minus mal Ahí está Venga Nos metemos en medio De todos Para el lobby Pues sí que han durado Los bichitos ¿Qué más? ¿Alguien más quiere pillar? ¿No? Vale Pues nada Yo ya me voy Continúo con mi caminito Tan feliz De subida a la montaña Por aquí creo que no es Sí Por ahí seguro Como me caiga ahora Y me tengo que volver a subir Me voy de la vida Algo que llevo queriendo Hacer 20.000 episodios Y siempre se me olvida Es venir Al volumen de voces Ah está ya al máximo Vale pues por eso no lo he hecho Porque es que muchas veces Me doy cuenta Que el volumen de los jefes Está por debajo Del volumen del juego Me hacen daño Las cadenas Estábamos hablando De mí Prometeo Ala Nos metemos aquí Para que se nos recargue La energía Cerca del fuego Y continuamos La subida A la montaña Ahí estamos Genial chicos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Cada vez más arriba Tremenda perla Tremenda perla Pero que es eso Pero donde ha ido La perla Desaparecido Ah que se lo he inventado Se lo he inventado Se lo están inventando Al contar la historia Vale La verdad Es que me siento Un poco mejor Yo voy a hacer hoy De pruebas chicos A callarme Absolutamente Todo el rato Que hable un dios Vale Y ya vosotros Pues me diréis Si xerox Está bien O no xerox Sigue como antes Así podemos ir viendo Lo que se adapta Mejor a vosotros A mi me da igual Vale A mi me da exactamente igual Comentar o no comentar Así que vosotros Lo elegís Cada vez que hablo un dios Yo me voy a callar Habrá gente Que piense Que está aburrido Que me calla Ojo Estos son buenos Pero con lo que he tardado Yo en subir aquí Cuidado O sea He tardado Oye Oye Este tío Tiene hacks Si vosotros queréis Que yo me calle Yo me callo Vale Tipo cuando hablo No, no, no El fuego, el fuego, el fuego El fuego De verdad Que rabia Este bicho no me gusta nada Y encima morado Otra vez fuego Tío Que pesadilla Verás tú No sabes usar otra cosa Que no sea el fuego Tío Venga Con el fueguecito Toma el por saco Por suerte Tengo aquí el pilar Que travieso que soy Opa Mamá huevo Si, si, escupe, escupe Yo estoy aquí detrás La más escondidito Es más Le puedo atacar con Fénix Y todo Me ha tomado otra moción Que no la quiero palmar Y me vuelvo a esconder Y le vuelvo a atacar Con Fénix Lo tengo Toma Toma, toma, toma Increíble Me tengo que aprender Los ataques de ese bicho Me va a costar la vida Uy, que me ahogo Porque que Que pierda dos pociones Cada vez que me peleo Con él Mal vamos Ahí está Vale, continuamos De verdad Yo Con un montón de ganas De subir Y constantemente Subimos y bajamos A ver Como hago Desde aquí Ahí está Que hay que encender esto Porque si no no podemos llegar Estupendo Vale Es que cada vez subo más Y cada vez me hacen ir volando Hasta bajarme ¿Sabes? Me da rabia Mira, estas pociones Genial Las Las flores que más necesito Chicos Son las amarillas Que son las que me dan defensa Para que no me mate De un golpe Tifón Cuando nos peleamos Contra él Pero son también De las que menos he visto No sé si es porque No he prestado Mucha atención Ojo ¿Qué dices? ¿Me ha dado algo De verdad o no? Porque estos No son pocos bichos Ah, bueno Sí, me han busteado El daño que flipáis O sea Dios mío Más quisiera yo Reventar a estos bichos Así de fácil Yo me he asustado Cuando me ha puesto tanto Madre mía Vaya boost De daño Que me ha dado el Ares Ya me lo podría dar Constantemente Literalmente Destrozo Imaginaros Matar a los minotauros Azules de tres golpes Lo, lo, lo Ya se Ya se me está subiendo Qué pena Que no pueda mejorar Más la espada Buenos días Ahí está Esto es para el lobby ¿Qué hacéis vosotros Pegad Mataros entre vosotros Bobos Eso no se puede Es ilegal Vamos a matar a este Que está aquí volando Ojo Cuidado que no tengo energía Cuidado Que esquive más bueno Te he hecho Fiera Cuidado Vale Uy, Bob Este estaba estuneado Y no me he dado cuenta Pues me lo va a volver a invocar A que sí Vamos Vamos Que no caiga Toma ya Qué pesado eres Hijo De verdad Te voy a Exterminar la cara Estoy un poquito muerto Uhhh 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 ¿Os imagináis que me caigo? Toma Increíble Vale Por aquí Por el frente No puedo ir ¿No? Antes de nada Voy a confirmar Que no sea para adelante Es por aquí ¿Verdad? Yo supongo que sí ¿No? Sí, sí, sí Vale Pues pasamos Ahí hay como 20.000 puzles Pero realmente creo que es por aquí Pues vale Pues voy a seguir Si había ahí una misión Pero no la quiero completar Aquí hay como 20.000 misiones Chicos Fuera bromas No sé si saldrán De las de conseguir monedas de Caronte Pero muchísimas además Dios, esto no se acaba No se acaba Chicos Que llevamos dos episodios Nada más que para subir una montaña Que llevo ya 20 pinches minutos Escalando Y escalando Y escalando Ven para acá De verdad Venga Primero tú Aprovechamos que el oso está cargando ¿Qué me hago? Hay más ¿En serio? A ver Que hay otro tonto aquí arriba Tocando las narices Tú ¿Qué haces tan arriba? No me tendrás miedo, ¿no? Pues deberías Vale Y a este le vamos a Le vamos a atacar con Fenix Y mientras lo congela Aprovechamos Y reventa Eh, que me ha atacado el tío Me ha atacado el tío Mientras estaba congelado Pero y este juego De verdad Madre mía Ya hay que tener ganas De fastidiar Que no me sobran Las pociones de vida Que no las puedo malgastar Qué rabia Estamos ya muy arriba, eh O me da la sensación De estar muy arriba Vale Vale Uy, que nos pongan aquí Un caldero de pociones Me están diciendo Xerox Xerox No tengo No puedo hacer más pociones De esas, lol Xerox, Xerox Prepárate Que te van a dar por el oro Eh, por Por detrás Por Te van a dar fuerte Te va a matar el bicho Que te vayas a encontrar De verdad También me di cuenta, chicos Que soy bobo Y que el juego Sí que tenía Siempre tuvo la música activada De De Immortal Feny Rising Y en los últimos tres episodios Puse música de fondo ¿Sabes? O sea, había música doble Lo peor es que en esta También voy a tener que poner La música del episodio anterior Porque la tengo desactivada Es que normalmente Suele desactivar la música Para no distraerme ¿Sabes? Porque la música a mí Me vuelve tonto ¿Sabes? Y al final resulta que no En serio me han visto Pero como me han visto Oye, Ares ¿Dónde está tu ayuda Cuando más la necesito? Lol Vaya esquive Que le echo al cíclope ¿Quién me golpea, tío? Ahí está Este tío muerto Cuidado con el cíclope Que va a tirar piedra Vale A ver, cíclope ¿La tiras o te la quito? Pues ya está Pues te la quito de las manos Crack Vamos Venga, le metemos Le metemos Le metemos Le metemos Uf, señor Ha faltado el plum Para que la palme Y ya está Genial, chicos Sin que me toquen Menos mal Porque no puedo Malgastar pociones Aquí tenemos unas poquitas De plantas las amarillas Que son las que andaba buscando Eso sí Con esto me da para una poción Como mucho Aquí más de las moraditas Que también También estas son las que me dan ataque Vale Que obviamente son muy Pero que muy útiles Pero a mí las que más me preocupan Es el tema de De la defensa Que no me maten de un leñazo Que es que es básicamente Lo que me complica Muchísimo todo Oye, pero si aquí es donde Encontré la perla, ¿no? Chicos Esta no es la montaña Que yo estaba subiendo Cuando vino la perla No, no Ya me estoy rayando Yo creo que sí Chicos Me estoy rayando mucho De verdad os lo digo Va, pues ya está Pues voy a cruzar Creo que no, ¿eh? Creo que no No, creo que no Porque no se llegaba No, no, no Hay que subir ahí arriba Seguro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esperemos que no esté equivocado No Y encima ya hay bichos al fondo Vale, voy estupendamente Molaría que donde están los calderos Te pudieses curar la vida Chicos Porque esto es horrible Desafío mítico obligatorio De acuerdo Entendido Vale, a completar esto Era por aquí, ¿no? Ahí está Es que considero que las historias de estos dos son útiles Otra vez me tenía que ir al fuego Y lo he perdido En serio ¿Dónde está el fuego? Que no lo veo, de verdad Ah, no, es al frente Vale Media vuelta, media vuelta Me voy a tomar una poción Que la he liado bastante Creo que me han visto los bichos, ¿eh? Es que no me gira la flecha A la velocidad que me gustaría Dios, casi la lío A ver Vamos a estructurarla en condiciones La cantidad de vueltas que voy a dar por bobo, de verdad Es que os prometo que no me daba el ángulo lo suficientemente bien Y la fallo No te creo No te No te creo De verdad De verdad Ay, mi madre Bueno, ahora ya sé más o menos por dónde ir Ya está Esta sí Yo me acuerdo, chicos Que a un principio Yo dejaba que hablase Que hablase los dioses Yo me callaba completamente Pero es que luego empezaron a contar Sus estupideces Que no le interesaban a nadie Y dije Pues ya está Me callo un rato Tipo Les callo Porque es que no No me interesa en su vida O sea Dios Esto está re complicado, ¿eh? Pero es que Es que Es que de verdad Esto es horrible Es que no está claro Por dónde hay que ir Otra vez Me voy a tener que dar otro paseo ¿En serio? Me paseo la flecha por aquí Y ya está Vale Y ahora Mira, ahí está Aquí al fondo Ah, es que Como para ver eso ¿Veis? Es que cuentan chorradas De cómo le ponían Cómo se ponían los cuernos Los unos a los otros Que no le interesan a nadie Ya está ¿Qué dices? ¿Cómo que ya está? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir, tío? He pulsado esa A ver Madre mía De verdad Estoy ya de la flechita De la flechita esta Hasta las narices Ahora es cuando se me estrella con algo A ver Esta ha sido la última Aquí arriba Sí, escóndete mejor Si ves que tal Se me acaba Se ha encendido Se ha encendido Se ha encendido Se ha acabado en el momento Ay, señor Uf, he sufrido un poco, eh Yo no me voy a pelear Con la cantícora, eh Es más Madre mía ¿Ves? Ahora mismo están hablando De coger con yeguas Para que veáis lo útil que es Ya me han visto todo, ¿verdad? Por supuesto Venga Tío Qué pesadilla Me han revivido De verdad No me había visto nadie Y va el mongolo de Joder Qué asco De verdad La cantícora de esto También me da una rabia Que no me deja subir Menos mal que no tiene color Al menos Que se mata fácil Ya está Ya está muerta, ¿verdad? Vale La cantícora que era Lo más complicado Está fuera del ring Ahora los dos pajaritos Estos que tocan las narices Más que vamos Y este fuera Bien Bien Y abrimos Los cofres que se pueden abrir fácil Chicos, hay que abrirlos Porque es que tenemos que mejorar Absolutamente todo nuestro equipamiento Y conseguir Como veis aquí Un montón de néctar Y 20.000 historias más Vale Continuamos Hemos completado El desafío obligatorio Vale Y hemos encendido Pues eso De fuego Por lo tanto Ahora creo Que se nos han activado Las corrientes estas De aire Para subir a todo lo alto Creo O no Pues no tengo ni idea Por dónde tengo que ir Chicos Para que os voy a engañar No es por aquí Yo creo que sí, ¿no? Ya me he matado Dios Vamos a volver Vamos a volver Porque no sé A dónde tengo que ir A ver Yo he venido por ahí Y he completado Ese puzzle Vale Genial Guay Ahora voy a continuar Por este caminito De aquí Por estas escaleras Voy a seguir recto Estoy haciéndolo Como lo que haría Un jugador normal Continuaría No, no, no Por aquí no continuaría Porque hace frifi Y allí enfrente No se puede llegar Así que un jugador normal Volvería Yo como soy medio retrasado Pues Vale Pues tendré que seguir Por este camino De aquí Muriéndome de frío Eso sí Aunque ahora que lo pienso Podría subir ahí arriba Sin problema Claro Igual es por aquí Arriba ¿Por dónde hemos activado esto? ¿O igual se subía luego por ahí? No, no, es por aquí Es por aquí Más arriba Sí, 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 sí ¿Y esto qué es? Ah, un desafío de velocidad ¿Dónde tengo que subir? Madre mía Bueno, venga Vamos, vamos, vamos Vamos Desafío de velocidad Vamos ¿Qué dices? Me he matado ¡Uh! ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Porque me he morido? Ya sé que he morido Está mal dicho Que lo he dicho mal a propósito No sé No puedo completar eso, ¿eh? O igual me tengo que parar Recuperar energía Yo es que creo que aquí La nieve en algún momento Se tendrá que ir, creo yo Es que claro Es que chicos De allí a allí Yo no puedo ir hasta allí No puedo ir O sea No hay manera De verdad Cada vez me raya Más este juego Y ahora ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Es que no puedo subir ¿Cómo te lo digo? Me estoy rayando Me estoy rayando mucho Creo que voy a dejar por aquí El episodio, ¿eh? Chicos Allí hay unas corrientes De aire Pero empiezan allí Hay que subir antes Pero yo no puedo subir por aquí Es imposible A no ser que estas Antorchas me den Míralo Míralo, de verdad Vale Pues ya está Ya sé cómo es Venga, pues vamos a activar La prueba de velocidad Al menos A ver si la completamos Ya de paso Ya que sé cómo es Vale Pulsamos Y en el momento que la pulsemos Se activa Venga Corremos Hay que hacer un speedrun Para conseguir las monedas De De Caronte Mi primo del monte Vamos, vamos, vamos Vamos, rapidito, rapidito Hay mucha gente, chicos Que ha dejado de De ver la serie Tipo personas que se la veían Siempre Enterita Y no entiendo por qué O sea Codrago ha dejado de vérselo Aquí no puedo subir tampoco Guti ha dejado de vérselo O sea Llevo mucho sin Bueno, también llevo mucho sin verlos Pero bueno Así es la vida No puedo subir Tío, me están Tocan Anda Había que recargar aquí energía Pues ya está Ya completaremos ese desafío En otro momento ¿Veis? Ahora sí Ahora sin problema Vale, pero hay que darse prisa, eh Hay que darse prisa Que la energía no es ilimitada Aquí hay otra hoguera Genial Vale No me gusta, eh No me gusta el parkour Con el tema del frío Buscando antorchas De verdad Lo odio Es horrible O al menos para mí No es agradable Es como impotencia ¿Sabes? Una vez te pilla Ya que no te puedas mover Y que pases frío Quita, 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 quita Qué horror Estoy escuchando a Ambrosía cerca, eh Estoy escuchando a Ambrosía, eh Pinky Promise Vamos a volver a recargar Que por aquí no es Es por aquí arriba Venga Venga Venga, rapidito Ya se ha acabado el tiempo Lo acabo de escuchar Desactivarse Pues, oye No nos ha faltado mucho Para completarlo, eh Ah, no Que sigue ahí Se acaba de Se acaba de ir Bueno, pues me da igual No hemos completado las monedas Pero bueno Vale Y ahora que hay que hacer aquí Toma Más fuego Vale Y ahora ya podría ir volando, ¿no? Entiendo Como no puede ir volando Te digo que he muerto Porque voy a ir volando Y si se me acaba la energía La palmo Vamos a venir por aquí Por la izquierda No, no, no No tengo ganas de pelearme Con ese oso Vamos a llegar Todo lo hondo que podamos Chicos Y creo que nos queda Muy, pero que muy poquito, eh Un episodio entero Nada más que subiendo una montaña Tío, de verdad Tremenda montaña Espero que Espero que sea poco Lo que quede ya Vale, por aquí hay calorcito Eso es bueno ¡Oh, tifón! Ya, ya empieza ¡Ojo! Semidioses Puede ser Lo que dijo Sudaki Que Festo No sea un mortal Pero sea un semidios, eh Por eso ha dicho Un ejército de semidioses Pero que yo sepa Atenea Ares y todos estos No son de semidioses ¿No? Yo creo que este es Liron Mi compañero ¿Puede ser? Ah, no Los semidioses Eran los compañeros Que me voy encontrando Por ahí Me acaban de partir Las piernas ¡Oh, Dios! Dos cíclopes gigantes Me los cargo Me los cargo O sea, los pillo Y me los cargo Les voy a destrozar Su existencia Ahora vais a ver Vais a flipar Le voy a hacer ahí Un mega ultra combo Primero Ah, es que encima Encima no me curan Ni la vida, ¿no? Me vas a obligar A tomarme una poción Me vas a obligar Ya me la tomo No te preocupes ¡Ya está! Poción tomada ¡Contento! Cago en tu tía Vale Vamos a ver Los tontos estos Vamos a ir en sigilo Toma Ataque furtivo En tu cara Toma, toma, toma Otra vez ¡Eh! Claro, pero si es que Si metiendo puñetazos ¿Cómo hago yo Para esquivar dos a la vez? No es posible ¿Qué dices, tío? Pero si he hecho Un esquiva en el aire Me he tomado una poción De daño, chicos Y he tomado por saco Como tengo nueve Le destrozo la vida Y el otro tío No se ha metido en la pelea Ahí está Uno menos Con uno ya es más fácil Ahí está, ¿veis? Le puedo predecir Todos los ataques ¿Ves? En todo simplemente Lo único que tengo que hacer Es subir y seguir Metiéndole leñazos Y ya está GG Easy Combo de 54 LOL El máximo que no sé Ha sido 80 Vale, completado Y ahora tenemos que continuar Por su caminito, ¿no? ¿O no era necesario Matar a estos tíos? No me digas que no era necesario Que entonces yo ya No me puedo creer El episodio anterior, chicos Lo finalizamos aquí, ¿eh? Allá al fondo, creo Que es donde hicimos El puzzle este de ¡Ojo! Nuevo teléfono Haciendo ruidos raros Vale No tengo ni idea De por dónde ir Asciende la montaña Y llega antes que Ligiron Sí, pero ¿cómo llego? ¿Tendré que ir volando? Lo dudo, ¿no? Aunque hay un poquito Ambrosía Esto Tiene que ser lo del episodio anterior Seguro Sí, correcto ¿Veis que está completado? Ese es el puzzle Que hicimos en el episodio anterior Creo que estos cíclopes No había que matarlos Creo que simplemente ¡Qué bobo soy! Había que seguir en línea recta Por aquí Y ya está Bueno, igualmente Nos han dado fragmentitos azules Que nos sirven ¿Vale? O sea, nos vienen de perlas Para el tema de mejorar armaduras Porque también me veo Que vamos a llegar Vamos a empezar a mejorar las armaduras Y no vamos a dar cuenta De que No tenemos suficientes fragmentos azules Vale Por aquí se puede subir Aunque creo que no es O sea, creo que aquí va a haber Un cofre secreto o algo ¿Veis? Esto es un mini puzzle ¿Qué tengo que hacer? Creo que tengo que encender La llama de ahí arriba del todo ¿Verdad? Y poner aquí una piedra gigante Bueno, este puzzle Este puzzle parece que va para largo Vamos a activarlo primero Esto de aquí arriba Genial Vale He visto que hay bastantes, ¿eh? Que hay bastantes cosas que encender Dios Este puzzle va a ser largo de narices, ¿eh? Otro Y fallo En serio, tío De verdad En serio, que te pasa la cara Ahí va uno Que no me quiero alargar mucho, chicos Que me quiero ir ya No porque me quiera ir, ¿no? Sino porque no quiero que se alargue Vale Ya está Todos encendidos Ahora ¿De dónde saco yo? Los pesos pesados Ah, mira Aquí está la ambrosía Esto me lo llevo Madre mía Se congela de frío ¿Cuánta tenemos ya, eh? Creo que Creo que tenemos para otra Bueno Tenemos tres Madre mía Necesitamos ocho Para otra barra de vida ¿De dónde saco yo algo que pese? Para poder completar este puzzle Me esperaba, chicos Que estuviese aquí arriba Creo que No, no No tengo ni idea De lo que hay que hacer Quizá haya que subir una roca O algo Hasta arriba del todo No creo, no Sí, esta piedra Seguro que sí Pero claro Ah, sí Hay un montón de piedras Tienen que ser esto seguro Vale Pues venga Claro Hay que recuperar energía Y hay que irla lanzando Eh, eh No te me caigas Vale Lo vamos a completar Que los puntitos Vienen muy, pero que muy bien Ala Y de nuevo hacia arriba Lánzate Corre Estupendo Vale Y ahora recargamos aquí energía Ponemos la roca en su sitio No me digas que necesito otra roca No te creo Dos rocas tengo que subir Vamos Vamos Uh Casi, casi De verdad Casi lo lanzo Saltando absolutamente todo Vale Pues ya está Dos rocas Contentos Vale Ahora a ver Como Así, ¿no? Es que chico Como meto yo dos piedras En una plataforma tan Así ¿Veis? Ahora activo un cristal Y creo que me podría volver A llevar las rocas, ¿no? Correcto Ya está activado Vale Ahora lo único que hay que hacer Es tirarlas por ahí Y recogerlas abajo Hay que irlas llevando De una en una No Me caches en todo, tío De verdad Qué horror Aquí va una Y subimos otra Allí abajo Este puzzle es bastante feo, ¿eh? No me gusta Piedras Puedras Ponedos encima ¿Pero dónde vas? No te creo No te creo Sube Aquí es una orden Ahora mismo Piedra Están vacilando ya Las piedrecitas Que se active Y pulso Vale Lo mismo Allí abajo Estas no son Esta piedra Hay que tirarla No te me caiga ¿Por qué? ¿Por qué mi suerte es así? Vale Me la voy a llevar en brazos Que me conozco ya Vale Hay otra piedra grande Aquí abajo Pues ya está Una Y otra Qué horror de puzzle Actívate Ya está Completado Mira Más te vale Dadme yo que sé 200.000 materiales De cada cosa Y una armadura Así me gusta Peto de la tronadora Ya Gracias Porque es que si no Te denuncio A los creadores De Mortal Phoenix Rising Vale Creo que voy a subir el puente Chicos Y cuando veas Si hay algún punto chulo Donde poder dejar el vídeo Lo dejo Que llevo ya 40 minutitos Y tampoco es cosa De llevar a una hora Porque es que creo Que va a dar para otro Yo creo que en el próximo episodio Ya lo subimos entero Chicos Tengo esa sensación Ahí está Vamos para arriba Lo voy a dejar Cuando haya alguna animación O algo Como un punto de guardado Vale No lo quiero dejar aquí En mitad de un puente Que no he hecho ni la miniatura Pero es que claro Es que Las miniaturas no salen bonitas En estos sitios Principalmente porque está todo tan oscuro Por el tema de la nieve Que no No brilla mucho Vale Pues lo vamos a dejar aquí Que hay como un puzzle Bastante Bastante Mira En el próximo episodio Chicos Parece que lo vamos a poder Subir todo Genial Pues mira Vamos a venir aquí a la derecha A ver que hay Y lo guardo por esta zona Que es como una zonita Apartada Desafío mítico obligatorio Bueno parate tú Que yo que quería paz Muchos fantasmas Por aquí eh Si 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 Aquí me voy a venir yo A descansar Lo voy a ir dejando por aquí Lol Una manzana Un martillo Y unas cadenas Las cadenas de Ares La manzana de Afrodita Y el martillo de Festo Falta Aquí está La lanza de Atenea Esto es su silla Uhhh Estas son sus armas Bueno lo voy a dejar aquí chicos En el trono En el trono Aquí A ver Ahí está En lo alto Madre mía En lo alto Del trono de Atenea Increíble Aunque si me echo aquí la miniatura No se va a saber Que es el trono de Atenea Uy no te caigas Mami De verdad Pues ya está Toma el por saco En el sillón Ahí estamos Muchísimas gracias chicos Espero que os haya gustado Vale como siempre Un comentario Y like Se agradecen Y ay 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 Que sueño tengo Déjame vuestra opinión Como siempre Bueno 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 Párate tú Que me acaba de entrar Así que me Uy Me estoy estirando Y me Bueno Párate tú Que me duermo aquí en la silla Para despedir Ya me callo Ya me callo Ya me callo Madre mía Se me ha relajado tu cuerpo Muchísimas gracias Chicos Espero vuestro comentario Con vuestra más sincera opinión Y ahora sí chicos Hasta la próxima Chao chao